Yo soy Ana Gabriel Algo hermoso, algo divino Llena de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era tan feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Mi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho amor Hasta que te conocí Mi la vida con dolor No te miento No te miento Mucho amor Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero 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 te encontré Yo jamás lloré El primer aplauso de la noche Para Ana Gabriel Con esta presentación De un clásico Hasta que te conocí De su compatriota Juan Gabriel Muchas gracias 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 Gracias.